Yeah Uh Puchesilo Acacen Acacen puchesilo Acacen Acacen puchesilo Ustedes bobarra Acacen direcilo Ustedes bobarra Acacen puchesilo Ustedes bobarra Acacen direcilo Ustedes bobarra Acacen puchesilo Ustedes bobarra Acacen direcilo Ustedes bobarra Gata briquitos Oche reti amfana Homu illa banzi Oche ridi amfana Ucucucube Chava jugunfana Suerichita de ma Yora macaca jugunfana Alipirimi Nima gota Jisha mpulunfana Panayana babantuela Jisha gulunfana Ustu jamalrata Chava skulunfana Ija motu mo Ija wupilunfana Ushamele I tuta anatomi Fana lubuwa homu Kijali di churu Ngaga amashimumu Gekhalema vodi Never say never Bahram never soli Kino pedi re E pusha stone Trapa wa aubora Karro dravalona Chita peli fiva Barrike woloui Drive crazy mara Acacena li�o Oca sin puches celos, que tu eres bobarra Oca sin puches celos, que tu eres bobarra Tu eres mañora, pegas fotos, pero tu fotía Escafonte la camo ya, pero tu fotía Tu fotía, tu fotía, tu fotía Chayac popile, tu fotía Chata mtunum tuan, lasa faza mtun Ora da banana, suére banana Mafra, mafra, otejivarara Mufano murara, ora da banana Feeling like oskido, suére kalawa Bout to make noise, suére ma bala I'm in my zone, empty en mahala Bapapeni, cucha parara Quena watelela, waperi telela I've been shooting girls, suére camera I've been making movies, ma room cinema Ba ba, le lo llamo, dimu, fanasilema Oca sin puches celos, que tu eres bobarra Oca sin puches celos, que tu eres bobarra